Acabamos de estar en los palacios y nos vamos a ir a las dos hermanas, porque ahí está Fede Martínez, que es el secretario de la Asamblea Andaluza de Hermandades de la Entrada en Jerusalén, que se va a reunir, como decimos, en este XXII Congreso en los palacios. Fede, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Muchas gracias una vez más por estar ahí y por el atraco que te hemos hecho en el día de hoy. Bueno, tenemos este Congreso ya muy cerquita para nosotros, en este caso, para otros compañeros y hermanos de otras cofradías bastante más lejos, 22 ediciones ya. A mí me parece que hay que poner muy en valor esto, 22 ediciones de Hermandades de la Borriquita, con estas particularidades y peculiaridades que tenemos. Y, oye, con más ganas de seguir haciéndolo, ahora hablaremos del próximo porque sigue habiendo candidaturas y sigue habiendo gente que quiere que nos encontremos en algún punto de Andalucía una vez al año. Sí, efectivamente, 22 años de Congreso que no son 22 años naturales porque hemos tenido pandemias por medio, y hemos tenido, en fin, los primeros años hubo un par de reuniones intercongresos porque estaban todavía elaborando los estatutos y preparando. Comenzamos en 1999 en Jaén y, bueno, pues ya ha pasado una buena época y, gracias a Dios, pues cada año, con ganas de seguir viéndonos en cualquier punto de Andalucía. Este año, como bien decía, es muy cerquita. Nos vamos a Los Palacios, a la querida hermandad de la Borriquita de Los Palacios, que, bueno, particularmente para mí, pues muy querida también porque la hermandad de dos hermanas fue la que amadrinó a la hermandad de Los Palacios, que cumple su cincuentenario este año. Eso te iba a decir que se utiliza mucho también este tipo de efemérides, de que, además, es muy posible que en los próximos años haya muchas porque hay una gran cantidad de fundaciones a partir de los años 70 demandadas de la Borriquita y, en este caso, se utilizan como un acto más de las celebraciones, en este caso del cincuentenario de la Borriquita de Los Palacios. Sí, es verdad que de las 22 ediciones, pues tendríamos que mirarlo, pero seguramente más de la mitad, tres cuartas partes coincidiendo con efemérides de cada hermandad, ya sea cincuentenario o sea 75 aniversario o el cincuentenario de la bendición del Señor o alguna cosa así. Porque la verdad que es un evento que llama a compartir con otros con la misma devoción que tú y con una hermandad similar a la que tú perteneces, aunque cada uno con sus características y, sobre todo, en función de la zona de Andalucía, bueno, nosotros, en nuestra zona nos conocen las hermandades de la Borriquita, en la zona más oriental la Pollinica, la Burrita, en fin, cada uno tiene su propia idiosincrasia, pero en el fondo todos, todos somos hermandades muy parecidas, en las cuales los niños, pues, es el centro y, por supuesto, el Señor entrando a Jerusalén. Entonces, aprovechando efemérides de este tipo, pues, se incluyen dentro de los actos de celebración de los cincuentenarios o de cualquier evento que la hermandad quiera celebrar tanto con hermandades de su localidad como con otras de Andalucía. 206 congresistas nos informan desde los palacios, más de 25 hermandades. Bueno, otra vez parece que está retomando un poquito la marcha después de ese parón de la pandemia. Y, bueno, ese reinicio que tuvimos tan complejo, precisamente en Alcabá. En Alcabá. Y que, bueno, es verdad que se suman más. Parece que cuesta todavía que haya algunas hermandades que se puedan sumar, ¿no? Ahí sí que estamos un poquito más estancados. Sí, hay que entender también que, aunque en Andalucía censadas hermandades como tal, hay algunas más de 150 hermandades de la Sagrada Antamén Jerusalén, sí es cierto, y lo hemos comentado en muchos congresos, que, desgraciadamente, desgraciadamente, hermandades autónomas, me refiero a autónomas como puede ser la hermandad de Alcalá, la de dos hermanas, los palacios, por decir algunas cercanas, ¿no? Por ser Cádiz, Málaga, Jaén. No somos tantas. Hay muchas hermandades de la Borriquita que son asociaciones o que pertenecen a otra hermandad. Y el titular es el tercer titular de la hermandad. Con lo cual, bueno, todavía no es que no le den la importancia que se merece el señor entrando en Jerusalén, sino que la hermandad, el centro de la hermandad, pues, no es el dominio de Ramos, desgraciadamente. Hay una... Sí, no, te estaba diciendo. Hay, de hecho, muchas fundaciones y muchas iniciativas de este tipo. Por ejemplo, ahora le comentaré a nuestro televidente una sección que vamos a poner en marcha la semana que viene, conociendo los misterios, los distintos misterios de Alcalá. Vamos a empezar por la Borriquita, evidentemente. Y, por ejemplo, en esta investigación que hemos hecho, la hermandad de San Pedro de Carmona va a poner en marcha esa procesión de la Borriquita. Pero ya es una hermandad establecida. Es decir, estamos hablando precisamente de lo que estamos comentando. Sí, así ha pasado en muchísimas localidades. Muchas localidades con una Semana Santa centenaria, pero que no estaba la entrada en Jerusalén, no estaba la Borriquita. Entonces, bueno, pues cualquier hermandad de la localidad se decide a hacer o a encargar una imagen del señor entrando a Jerusalén y a sacarlo a la calle. Entonces, es a lo que me refería cuando decía que no son hermandades, digamos, autónomas en el sentido que deciden por ellos mismos, sino que pertenecen a una sección de otra hermandad o como tercer titular. Incluso tenemos casos de cuarto o quinto titular en Andalucía. Es decir, que al fin y al cabo, bueno, después de todo, que vengan 25 hermandades, como decimos, de manera autónoma, que son las principales titulares, el señor entrando en Jerusalén con muchas vocaciones distintas. Eso sí, tenemos en común esa palmera, ¿no?, que lleva al paso que eso es, digamos, un signo de identidad inequívoco de este tipo de ofradía. Bueno, es verdad que también hay excepciones, también hay algún sitio que sale con un olivo. También, no hay mucho, no hay mucho, pero la mayoría, lógicamente, las palmeras y las palmas, las palmas en los primeros tramos o en el paso del señor, en algunos casos, que son los típicos, ¿no?, de nuestras hermandades. Pero sí es verdad que, bueno, que entre tantas hermandades que hay en Andalucía, realmente es un éxito para los congresos que, por ejemplo, 25 o 26 hermandades nos vamos a ver el sábado, que afortunadamente hay un núcleo, digamos, que sí va repitiendo eso, pero después hay muchas hermandades que vienen un año, otro año, fallan unos porque tienen unos cultos determinados y vuelven al siguiente o porque se les cogen muy lejos de este año de su localidad de origen y a lo mejor no pueden venir. Entonces, ya tenemos un núcleo, digamos, de hermandades que asisten a los congresos que puede pasar de 60. Entonces, en estos 22 años, bueno, si contamos desde el 99, estos 25 años ya desde el primer congreso, es verdad que hemos creado unos lazos entre las hermandades muy interesantes porque, aunque todos tenemos el mismo titular y todos procesionamos el Domingo de Gramos, no todos tenemos las mismas costumbres o las mismas formas de vivir la hermandad. Entonces, es muy interesante porque suelen ser jornadas de trabajo y de compartir en convivencia con otras hermandades de otras localidades en la cual aprendemos mucho de todos, unos de otros. Y es importante, ¿no?, ese lazo de unión que habéis hecho amistades de mucha gente que venís repitiendo prácticamente desde el inicio, ¿no?, y que es un reencuentro además muy grato y aparte de que se mantiene el contacto durante el año ya con las nuevas tecnologías y demás, pero es muy emotivo, ¿no?, esos primeros momentos del congreso cuando se van reencontrando los congresistas que han repetido durante mucho tiempo. Sí, pasa como en la hermandad. O sea, al final lo que hemos hecho es, o hemos construido entre todos, una especie de hermandad, entre comillas, de hermandades, ¿no?, porque por un lado es muy bonito, porque ves a personas que no ves desde el año anterior y a lo mejor ahora con las nuevas tecnologías, pues sí, has chateado con ellos, has hablado en Navidad, en tal, en Semana Santa normalmente, pues todos, la semana antes, los días después, pues nos llamamos, nos preocupamos, el año pasado tuvimos un desgraciado incidente con la querida hermandad de Vélez, que recordaréis el trono de la Virgen salió ardiendo y tal. Aquellos días fueron muy duros para todos, porque, claro, nos conocemos todos, entonces llamándonos, poniendo a disposición de la hermandad de Vélez, en lo que pudiéramos echar una mano, que desgraciadamente era poca, porque había bastantes daños, pero que son, al final, es un momento bonito, porque te ves con hermanos que te llevas viendo años, pero también ya vamos echando de menos a muchos que ya desgraciadamente no están. Por razones de edad o algunos de enfermedad, pues desgraciadamente ya echamos de menos a mucha gente. Pues precisamente, con Salvador Forte, hermano mayor de Vélez Málaga, es uno de los, también seguramente de los que tengan esa, bueno, pues que la gente quieran verlo precisamente para darle ese abrazo y ese ánimo y esa felicitación, porque gracias a Dios, ya nuestra señora del Rocío está repuesta al culto una vez salvado ese incidente. Que nos vemos el sábado, que el sábado está aquí ya, que además, Fede, hay que decir que esto no es una reunión cualquiera organizada de cualquier manera, que esto tiene mucho trabajo atrás y que la Asamblea Andaluza de Hermandades de la Entrada a Jerusalén tiene sus estatutos, tiene su manera de hacer las cosas y que, bueno, que a las borriquitas siempre como que se nos han acusado, ¿no?, de ser un poquito sui generis y en este caso es una cosa muy seria y muy bien hecha. Yo siempre he dicho, cuando, es verdad, que a las hermandades de las borriquitas siempre nos han, bueno, a las hermandades de los niños, bueno, y a mí siempre me ha molestado mucho, me ha molestado personalmente, la gente que me conoce lo sabe, cuando se habla de hermandades serias o hermandades no tan serias, y yo siempre he dicho que yo, las que conozco, bueno, puede que haya, pero las que conozco y conozco bastantes hermandades de las borriquitas, puede que sean de las hermandades más serias de las que existen, cosas distintas que también son las más alegres, no tiene nada que ver la seriedad con la alegría o la tristeza con no ser serios. Los congresos como, bueno, como reflejo de nuestras hermandades, por supuesto, se crearon sus estatutos a principios del año 2003, 2004, perdón, se aprobaron en el Congreso del 2005, y bueno, nos regimos por unos estatutos como cualquier otro, bueno, congreso de hermandades que pueda haber o como cualquier institución que se rija por una regla o por una normativa y tiene su junta directiva, tiene sus miembros que eligen en asamblea, que se elegirá el sábado al próximo congreso, en fin, insisto, una cosa es la alegría y otra cosa es, pues, la seriedad o no. Como, insisto mucho en esto porque me ha molestado mucho siempre esto de que, como es la hermandad de los niños, pues, bueno, pues, no son... Hay otras hermandades más serias, ¿no? Ellos siempre he hecho lo mismo. Se supone que todas las hermandades son serias, pero... Por último, sigue habiendo hermandades, ¿no?, que quieren organizar y, bueno, pues, parece, ¿no?, que hay algunas candidaturas, entre ellas la hermandad de la Borguita de Baeza. Es decir, que nos iríamos de Andalucía Occidental hasta Oriental, en este caso también una ciudad monumental que tiene también otros atractivos, ¿no?, además de querer reunirnos todos allí. O sea que, gracias a Dios, esto goza de buena salud. Nuevamente. El sábado, uno de los puntos del orden del día, además de la jornada de trabajo, de la mesa redonda, de las charlas, que son muy interesantes este año, la verdad que son temas muy, muy de actualidad y muy interesantes para nuestras hermandades, alguno de los puntos es la lectura del acta del Congreso anterior y la aprobación, si la asamblea, lo estima oportuno, y la elección del Congreso de 2025, si Dios quiere. Hay varias candidaturas, parece ser que Baeza es una de las que presenta y es la que primero lo solicitó, entonces, bueno, creemos que sí, que no habrá ningún problema y que nos veremos, si Dios quiere, en Baeza. Pues, Fede, como decimos, el sábado nos vemos. Oye, que mientras hemos estado hablando ha salido una borriguita, que es la tuya, la de las dos hermanas, para que acompañar en el corazón también al secretario de esta asamblea andaluza. Un abrazo fuerte, que nos vemos muy pronto y que todo salga bien. Muy bien, pues muchas gracias y un abrazo y nos vemos el sábado, si Dios quiere. Y claro, bueno, pues como es de recibo, este programa lo vamos a terminar con la borriguita, como no podía ser de otra manera. Ya les adelanto que no tenemos santo entierro magno en la calle, pero sí que vamos a hacer nuestro propio particular santo entierro magno magno en Alcalá Cofrade, porque desde la semana que viene hasta la Semana de Pasión vamos a hacer una serie de la mano de Julio Gómez, un investigador extraordinario, ha hecho ya tres guiones que van a ser una maravilla. Vamos a conocer los distintos misterios de las hermandades de Alcalá en comparación, bueno, pues cómo se viven en otras partes de la provincia, principalmente, también en Andalucía y vamos a conocer muchas curiosidades y muchas cuestiones que yo creo que van a gustar y evidentemente vamos a empezar por el principio, por la hermandad de la borriguita. Como estamos hablando de borriguita, como estamos hablando de ese luminoso Domingo de Ramos en los palacios este próximo sábado congreso de hermandades de la hermandad de la borriguita, nosotros nos marchamos con la borriguita. Espero que sean felices, la semana que viene vamos a tener un programa, se los voy advirtiendo que nos vamos acercando a la Semana Santa y esto se va poniendo cada vez más interesante. Así que el próximo jueves, nueva cita aquí en Alcalá Cofrade. Sean felices, hasta entonces. El próximo jueves, nueva cita aquí en Alcalá Cofrade. El próximo jueves, nueva cita aquí en Alcalá Cofrade. Alcalá Cofrade. El próximo jueves, nueva cita aquí en Alcalá Cofrade. El próximo jueves, nueva cita aquí en Alcalá Cofrade. El próximo jueves, nueva cita aquí en Alcalá Cofrade.